hola qué tal les habla enri los saludos les doy las gracias a todos los suscriptores de este canal por dejar sus like por dejar sus comentarios son muy importantes ustedes comentan bastante en serio dan bastante like para la cantidad de visitas que recibe la página por vídeo eso quiere decir que tenemos un shadow ban porque porque he visto vídeos que tienen muchas visitas y tienen muy pocos like y pocos comentarios eso quiere decir que por más que ustedes pongan like y pongan comentarios pues el vídeo hay un silencio es silenciado de alguna manera pero sigan haciéndolo si les gusta el vídeo porque sus like si les gusta o quieren comentar algo sigan haciéndolo pongamos sus corazones verdes pero quiero agradecerles porque me he dado cuenta que ustedes si participan y hacen su gran esfuerzo de envejar su granito de arena para difundir la obra de alexander eleazar y qué mejor hablando de lo que ha hablado y no de mis teorías raras sobre el perú y vamos a hablar de morella que es morella donde murió ella hoy qué fácil no saben los etimólogos porque es morella no saben se hacen bolas se hacen así como que qué es eso que es bolas en el perú es como decir se complican la vida y veamos una de las estructuras de morella miren el trabajo en piedra estos son fuertes no son palacios son fuertes ya los palacios los palacios han sido tomados por los payos no son refaccionados estos son fuertes es un fuerte tiene que ser algo militar no tiene que ser un trabajo tampoco muy elaborado pero así todos vemos que se mantuvo algunos trabajos en piedra acá no se ve y que ha sido refaccionado después con el tiempo o sea que ya esto no lo hizo aragón sino que lo hizo otro las refacciones que se ven acá pero quedaron pues las piedras y están ahí como se ven todos miren ese trabajo tan delicado tan bonito para que sea un fuerte no en un sitio religioso sino que es un fuerte un sitio militar no tiene que tener por qué tener tanto acabado y ven este arco siempre los de aragón hacían cuartel el arcos porque hacían arcos porque significaba el día del juicio y si esta forma de este barco parece muy árabe por eso que dicen los oficialistas que hubo subieron árabes ahí esto es un trabajo y ver y ver y también oficialmente dice que era un asentamiento íbero anteriormente y que después ya vinieron los demás los cristianos y se ve cosas que que han venido después los árabes y han tomado morellas no pero morellas suena a muralla no quizás en nuestro idioma ya viene la palabra muralla de morella porque es un muro de protección es una frontera y a poco a poco lo seguía mostrando esto porque es una frontera pero ven el trabajo fino del trabajo para hacer un fuerte militar de los que los de aragón ven la construcción de piedra acá esto seguía como piedra no pero esto ha sido tumbado destruido porque este fuerte fue tomado pues de todas maneras no pero el arco si lo respetaron y por qué respetan el arco porque el arco es de dios y estos eran muy supersticiosos para ellos no te tomes un arco que pueda de problemas en todo caso lo puedes tapar pero no tumbar ven otra puerta no otro arco se dan cuenta no soportando la estructura que le ponen arriba si se dan cuenta que hay una piedra mejor elaborada y por qué cambia esta piedra por otra porque la han ido sacando moviendo han hecho sus sus tropeles los que han entrado acá no no se nota pues que ha habido ahí pues no esta es la continuación de una piedra pero se nota que ha sido sacado movido esto es el por ella por ella donde murió ella quien es esa ella esa ella era la esposa de el rey enri el rey enri tienen que trabajo tan fino señalaron bajo fino para hacer un fuerte militar como le digo miren en la cima acá está no ustedes creen que en perú hay algo así en la sierra del perú pero no así con construcciones cuadradas sino a ingas a ingas porque el sistema de construcción de los payos para los terremotos este era el sistema de construcción y este es el sistema de todo cuadrado castillos y sitios fronterizos más que todo están obligados a hacerlo porque tenían que defenderse de los payos lugares fronterizos para defenderse de los payos pero enri moría está muy arriba para ser un sitio fronterizo fronterizo de que vamos a ver más adelante tranquilo nomás ven dos arcos uno acá y otra acá y ven el trabajo fino los payos jamás se atrevieron a tocar los arcos y acá ha sido cayendo con el tiempo han sacado piedras para construir en otro lado y cabrán sabe dios pero los arcos los han respetado siempre los arcos han sido respetados y ahí está miren ese trabajo se ha acabado mira termina en puntas y no qué hermoso qué bonito entonces acá se vi que hay un trabajo de verdad un trabajo que no lo vas a encontrar en los payos ellos no hacían arcos no podían hacer arcos no les daba el cerebro para construir arcos lo que hacían los veres era crear una estructura y de a poco iba cometiendo las piedras y después cuando soltaban la estructura queda entonces ese tipo de arco soportaba todo el peso no los los payos hacían recto nomás puertas cuadradas entrar no no sea en esta obra de ingeniería que conoce cuesta alexander aliazar cinco mil quinientos años atrás superando las construcciones de los payos por la matemática que a través de esto porque esto es una pirámide ya hasta hasta perdieron el conocimiento de pirámides porque según alexander aliazar las de queops son las más antiguas las primeras y después las que vienen fue perdiendo el tipo de construcción creen como vivimos en la evolución que las que se ven peor construidas son las anteriores a la que tenemos en queops se dan cuenta pero es al revés y vinieron con una tecnología a pasarlo y fueron bajando en tecnología fueron perdiendo esa tecnología entonces cinco mil quinientos años atrás llegan los veres y construyen estos maravillosos arcos y pueden soportar el peso de las estructuras para hablando de la luna y el día del juicio final ok sigamos hay parques adentro esto no sé si será más moderno o más antiguo pero hay esta estructura no me sería interesante lo que estén allá que cuentan cuántas columnas cuántas cuántos hay 6 33 columnas serían los años de la edad alexander o alumnúmero relacionado con el mundo de los veres siempre es importante revisar esas columnas que nos quieren decir ven siempre el arco del juicio final me dicen que este es árabe no van a decir que este es árabe pero puede ser árabe como que no da igual la cosa es que siempre se refaccionan las estructuras y algo nos quiere decir no entonces esta cúpula de acá es la luna siempre es la luna que nos están hablando del día del juicio final eso es muy importante para todos los ares que tenían en sus monedas la luna uno de ellos julio césar acá se ve morella desde arriba morella que viene el nombre muralla en español y bueno claro es que se ve que tiene murallas porque era morella que les parece muro o mar siempre es límite por eso que es límite los demás ruecos porque porque venían de o del mar que es el límite o de la frontera ahí está otro arco ven que bello que es espectacular si o no aguantando el peso la estructura todo esto es lo más que se ha conservado nunca van a tocar los arcos jamás y recuerden este es un fuerte militar no tenía por qué verse pues así como un palacio ¿no? es un fuerte para defenderse defenderse defender la frontera acá pues vemos además que han hecho encima de la roca justamente para poder ver a lo lejos a lo lejos ver si se acerca un ejército o algo así acá tenemos una foto este es uno de los hijos de Alexander Eliazar no sé quién es pero también es de Morella y se ve esta construcción de aquí ¿no? y se ve el trabajo fino ¿no? acá Eliazar de golpe la belleza de unas luminosas piedras de color claro perfectamente bien talladas y superpuestas me recuerda un pasado milenios un pasado de milenios el ayer de Aragón con su cultura superior y su amor a las obras bien hechas clama y cada paso a las imponentes ruinas de Morella ven ahí está las ruinas de Morella y es un trabajo pues impresionante vayan a Morella busquen este sitio que allí estuvo Alexander Eliazar y mira parece que tenían rollos o cosas que grababan así que ven a ver filmaciones de Alexander Eliazar sería interesante algún día verlas acá estos trajes típicos de la zona esto se parece mucho a los que hay en Perú en Trujillo perdón Trujillo que es el lugar donde llegó Juan se parece mucho esta tiene una influencia española acá y quien sabe también ellos bailan la marinera no es de la de la muralla es la muralla de ella bonito baile la marinera vayan en los videos y busquen marineras para que vean que bonitas son esos bailes que hay en Trujillo donde llegó Dardanos a calvar con la cultura moche bailes se nota que no hacen palmarotes porque no hacen palmarotes porque son vigres no son vigres y este era una helix que seguramente fue tomada por ven el trabajo es un trabajo bien hecho no voy a decir que es romano no no es romano es una helix busquen ahí a Omaizoi puede ser que este de acá hace Omaizoi acá está ven siempre lo dibujaban así con sus plumas y claro fue adaptado reconstruido no esto es posterior pero este debe ser un trabajo que no es romano es de Aragón Aragón y ahí está solamente tienen que ir y visitarlo todo esto son obras de Aragón obras de Aragón chicos de la verdadera tartaria 1 2 acá 1 2 3 4 5 6 7 8 8 símbolo de yesos el trébol adentro 4 4 4 tiene buena suerte porque es el cuarto que ya se libera se libera siempre 4 es de los laureles y acá se ve pues un Daragón Daragón de Aragón el símbolo Payolapatari se volvió Daragón de Aragón símbolo Daragón bueno símbolo bueno para fiestas ya no un símbolo para sacrificios y cosas así Aragón con su alta moralidad cambió este animal malo en uno bueno así como muchos animales que eran usados para el mal como el león fue transformado para el bien en vez de ser un león que pisa la cabeza fue un león que está tranquilo echadito mirando así pacíficamente o sea el león bere que también admiraban ese animal es un león tranquilo así como que después dijeron que los dragones eran buenos hay mitologías que dicen que los dragones son de mucha sabiduría la Aragón no la Patani ahí estaba la confusión de Tejo cuando decía que que la serpiente era buena y que mismo Aragón transformó a otros animales que eran no beneficiosos a animales más sabios más sabios que siempre la serpiente siempre ha sido no muy bien vista porque siempre denominada el nombre Serpine pero acá vemos el Patari la Patari o el Alagarto la palabra Alagar que es de Aragón y curiosamente encontraron parece en el Museo de Morella hay que ir algún día iré hay un encontraron un tipo de animal prehistórico ¿no? entonces ahí lo encontraron y bueno ahí está en su museo muy curioso y también tenemos esto de acá me imagino que es un acueducto pero acá ves que está recubierta siempre los arcos los recubierta siempre acá parece que sacaron intentaron pero no llegaron a recubrirlos pero siempre han recubierto los arcos porque por la paranoia que el Mesías pasaría por un arco ¿cuál? el de Zaragoza creo que está también taponeado me parece pero acá también se ve que está pues taponeado pero se ve el trabajo fino de Aragón y el después de que ponen las piedras bien finas ponen esto para hacerlo más alto y miren cómo duraron el tiempo y este no es romano es de Aragón no se dejen sorprender Aragón curioso también en Castellón de la Plana vemos esto esa estructura esto no es de Aragón es la parte de los payos y miren el trabajo de los payos a diferencia de Aragón ya derruido la intentaban hacerlo igual pero ya se caía hasta parece que tiene ladrillo no sé es algo así ¿no? pero dicen que este es íbero no es íbero es de los payos que está derruido y miren esto a diferencia de Aragón a la cultura superior bueno les contaré un poco de las las doncellas que murieron al lado de ella o sea la reina la reina de de Henry que vinieron a ser su prima y se casaban en familia era así la nieta también de Alexander y iban a ir a esta zona al cañiz ¿por qué? porque lo que sucedió es que dentro de la batalla de Chitver ella agarró su espada y se dio con todo pero parece que le hicieron daño no sé si con espada o un flechazo pero le hicieron mucho daño muerto Henry y quemado sus cenizos y ella se va al cañiz o intenta llegar al cañiz pero ya territorio ya controlado por los payos hay un palacete donde estaban ellos parece que todavía no estaba controlada esta zona por los payos todavía no entonces está yendo para allá pero en el camino al cañiz como ven esta zona si tiene estos dibujos y con cruces es payo completamente payo y se ve pues los colores de España ¿qué significaba esto? es el el rojo el amarillo del oro del oro y del rojo de la sangre de los españoles como ellos conquistaron de nuevo a punto de oro en la península y el ori 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 es daona oro significa la un agujero y el rojo gorri ori significa otra cosa y las líneas que significa España o sea prácticamente te estoy diciendo esto es de España esas líneas se están diciendo esto es de España ¿ok? a mí no me pueden ocultar sus cosas estos bribones ahí están con sus cruces pero bueno están en Alcañiz en Albo Cácer Albo Cácer ahí está la zona murió murió las doncellas las doncellas no me acuerdan eran tres o cuatro que acompañaban a la reina murieron porque parece que les pusieron unos flechazos y en esos flechazos están envenenados como hacen todos los payos envenenar las flechas o sea era muy tramposo como un serpaine serpiente con veneno porque el aserpaine no te va a hacer daño cuando te muerde ¿no? ¿qué te hace daño? su veneno ¿ah? porque al final pues te lo sacas te curas y ya está ¿no? el veneno se que te mata ¿y qué pasó en en Albo Cácer bueno ahí enterraron a las cuatro doncellas ¿no? que también pelearon al lado de su reina su reina pelearon para defender a Henry ¿y qué pasó ahí en Morella? en Morella hay una cueva acá está en la cueva la reina murió en Morella y sus cenizas ¿dónde fueron colocadas? en esta cueva de acá que ahora es de una santa o algo así ven ahí está esto es en Morella ¿bien? esta cueva estaba las cenizas de la reina que murió envenenada por un flechazo miren que bonito lugar ahí llegó Amor está el muro que les mostré hace un rato y fue dejado las cenizas ahí ¿qué les parece? está un camino una gruta ¿no? hacia la gruta se va y pueden ir y visitar esto lo hicieron en el año 1981 posiblemente estuvo una de las cenizas así colocada ya no queda nada seguro ¿no? ya sacaron ¿qué habrá pasado? la representación de bueno seguro que van a decir que es otro tipo de virgen de todas las virgenes que hay en España pero bueno representada es a la reina ¿cómo se llama esa reina? por favor díganlo en la caja de comentarios que están en el libro de los Vérez ¿no? ¿cómo se llama la reina la prima de el rey Henry y para que entiendan cómo es la cosa mapita al final venga acá este es el imperio de la media ¿ven? todo es el imperio de la media esta parte de acá está es Alamatago bueno esta es la zona de Alamatago Alamatago donde estaba Daki ese fue territorio que la media conquistó y separó Aragón en dos la batalla de Sigberg se dio porque querían conquistar la parte de Turón y acá está Sigberg ¿no? tienen que entrar por ahí entonces ahí fue donde hicieron la trampa con la Roma la Roma de la media o la Roma de Didi el Chato de toda esa gente de ahí ¿no? bueno pero no fue con Didi ¿con qué emperador fue? pónganlo en la caja de comentarios a ver bueno matan a Henry ¿qué es lo que pasa? ella se va y muere Morella que acá está Morella ¿ves? Algo Severo está acá y acá Chiver costadito nomás acá está Sagundo que fue el último lugar que pelearon para hacer el reino de la media el imperio de la media ¿y dónde está la Morella? está en la justa en la frontera ¿en qué frontera? en la frontera de los payos la frontera de las payas con Tarteose acá está Tarteose ¿bien? Alcañiz si es que era antes de los veres pues dejó de ser de los veres ¿no? donde estaba el palacio de la reina pero muere en esta frontera entonces ¿cómo puede alguien poner un fuerte ahí? ¿no? piensen ¿cómo van a poner un fuerte en ese sitio si es que no hay una frontera? esto es claro había una frontera que era la frontera de la media y yo seguro que si nos ponemos a ver encontramos fuertes a todo alrededor estoy segurísimo fuertes que protejan a Zaragoza y a todo del imperio de la media acá retrocedieron ¿no? a la Matago ya procedieron fuertes ¿no? entonces acá retrocedieron y ven toda esta zona de acá pero este Morella se convirtió después de la muerte de la reina en una frontera y por eso colocaron aquí el fuerte Morella es después de la muerte de la reina o sea no había Morella ni había Enric o sea no existía todavía eso era Enric mucho más antiguo que la construcción de Morella y del mismo Sagunto Sagundo y Morella es después o sea imagínate la capacidad de ese reino para crear estas cuestiones para protegerse de los payos y vivir en paz ¿no? más que todo vivir en paz pero acá se ve esa esa cuestión se ve que había la manera de proteger y era un imperio que era importante y fue mucho después ¿de cuándo? de la muerte de Enric ya para esto ya había pasado 200 años desde la guerra con Toyo Daki ya había muerto todas las tradiciones de Aragón ya se habían creado prácticamente el culto al Mesías ya estaba hecho gracias a Daki por ejemplo y es mucho más antiguo Tito lo mató ¿quién fue el que logró la muerte de Enric? pongan en los comentarios pongan en los comentarios ¿quién fue? era uno que le gustaba mucho el arte la música y las pinturas grotescas en fin esto es lo que tenemos así que la obra de Aragón la pueden ver acá este es Aragón de Aragón en las mitologías en los cuentos historias antes del medioevo habían caballeros que peleaban contra hordas de salvajes ¿quiénes eran estos? los de Aragón Aragón ¿y dónde está su vestigio? están acá esta es la verdadera Tartaria que está encostadito toda la Tartaria Tortose está acostadito todas estas construcciones y nos habla de un pasado glorioso que creían en Dios y que había educación gratuita por ejemplo así como yo les entrego a ustedes educación para que ustedes puedan aprender de todo esto en fin nada más un gran abrazo a todos y será para el siguiente video chau chau es decir espero que les haya gustado este video si te gustó el contenido y la edición te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal recomienda este contenido a otros te habló Henry y te deseo muy buenas noches un saludo un saludo chau chau